¿Dónde estarás? Y vamos a la pista, dice Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y en silencio por amigos Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no mancha a mí No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren De pronto ve, tu ve perdida Dice ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano, ardiente y viendo frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú Dice ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve, esperanzón de primavera Mi amor te espera Y con mucho cariño Francisco Gerardo Valle Para Dan Para mi niña linda Para tu esposa Y toda su familia ¡Buen! 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 Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana Donde se duermen tus caricias Y mi nombre, tu manantial A ver, vamos a catar todo Dice ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano, ardiente y viendo frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, día a día? Como la nieve esperan, son de primavera Mi amor te espera Y te prometo que esta vez No habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti La luna estará Vamos a dar un aplauso fuerte para todos los que han partido Este aplauso que se escuche fuerte y de todo corazón ¡Como loco!